¿Dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Pero dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Pero dónde? Se me ha perdido mi jefa Aquí en el viejo San Juan La busco y la busco por donde quiera Y no la puedo encontrar ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Pero dónde? Que yo la busqué y no la encontré Dicen que andaba en la rumba bailando sabroso Con la descarga cubana cubre ¿Dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Yo le pregunté a mí yo si la había visto bailando Y el gemillo me respondió La había en la calle San Sebastián Mira a Guarachando ¿Dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andaba mi negra? ¿Dónde andaba mi negra? Amén